Sí, el día 25 de mayo a las 11 horas se va a llevar adelante el acto por el 25 de mayo en el colegio 202. Además de eso va a haber un concurso de vestimenta de época para los más chiquitos que pueden participar, anotarse en la Secretaría de Cultura y participar de este concurso con premios, un parlante, auriculares, bueno, premios que van a quedar en las escuelas que ganen y premios para obviamente los más chiquitos que son los que van a participar. Además de eso se va a hacer un locro para todas las familias en el área 12 y también ahí mismo en la Escuela 202. Son para aproximadamente 400 raciones de locro. El acto comienza en el colegio 202 a las 11 de la mañana y estimamos que para las 13 más o menos vamos a contar con estas porciones de locro ya sea en el área 12 como en la Escuela 202. ¿Caracterizaciones es para los chicos nomás? Es para los chicos, es para distintos niños que quieran, niños y niñas que quieran participar de este concurso de vestimenta y bueno, y el premio va a ser primero, segundo y tercer premio para las escuelas en las que estos niños pertenezcan y además un premio para ellos en particular. Gracias. Gracias.